¡Muy buenas chavadas gente pipo! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal, yo soy Zemtex Titanfall 2. A la izquierda tenéis el tipo de piloto que llevo con sus atributos, fusil de asalto, con gancho y con garrapatas, unas minas explosivas muy interesantes que estallan cuando localicen al enemigo. Muy útiles, ¿vale? Incluso si te matan ellas siguen haciendo su labor y son bastante útiles en este sentido. ¡Mírale gancho! ¡Ay, qué bonito gancho! ¡Qué bien que va el gancho! ¡Uy, tío! Así están aquí detrás, tú. Ya está, ya empezamos, ya empezamos mal. Ya, ya... No, o sea, no. Ya empezamos mal con los camperillos en los tejados. ¡Otro camperillo en un tejado! No, no, claro. De hecho, es la labor de los snipers campear, ¿no? En cierto modo. Pero bueno, ya me vengaré. No os preocupéis. ¡Oh, oh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Primer despliegue. ¡Ay, que me caigo para abajo! Bancos abiertos. Hay que dejar el dinero en el cajero automático, ¿vale? Porque si no, cuando te matan, te lo quitan. En parte, ¿vale? Está muy chulo este modo de juego. Y este tío... Este tío está haciendo lo mismo que yo. Cuando utilizo el... Cuando utilizo el francotirador, me pongo camuflaje. Y esto me permite... Bueno, eso, camuflarme. Y es muy útil, porque puedes ponerte en una ventana que cantas como una almeja, pero si no te ven, quedas como escondido. Y está muy bien. No es eterno el camuflaje, pero oye tú. Está muy bien, es muy útil. ¿Qué queréis que os diga? Eso de ahí es una mina araña. Lo que significa que van a venir a por mí... O bueno, o por los demás. Vaya, pero sí, es una mina araña, ¿vale? Vale, esto es un objetivo prioritario. Así que vamos a intentar ir a por él. Porque aunque parezca mentira, es posible abatir titanes yendo a pie. ¿Os daréis cuenta? Porque muchos de los suscriptores todavía no... No erais suscriptores míos cuando yo jugaba Titanfall 1. Que no acostumbro a utilizar el titán como transporte. No me monto en el titán, ¿vale? Utilizo... Lo utilizo para... Bueno, para soporte, ¿de acuerdo? Porque como al fin y al cabo se me acumulan a mí todas las puntuaciones... Adiós, campero. Pues... Pues claro, digamos que así... Tengo la sensación de que tengo más ventaja. Y además me gusta más ir a pie y que me haga de soporte, me haga de guardaespaldas el titán. Mira, 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 mira. ¡Ah! La madre que lo trajo. Claro, me estaba apuntando. Porque el hecho de utilizar el titán de soporte me permite hacer algo que me encanta. Que es montarme encima de los titanes y meterles una granada por... Por la trampilla de expulsión. ¡Oh, oh, 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 oh! Me ha pisado. Pensaba que no me pisaría, pero me ha pisado. Mira, mira, mira cómo me pisa. Mira, 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 mira. Floch. Vamos a ver... Vamos a ver si podemos alcanzar... ¡Garrapatas! ¡Oh! Mira, las garrapatas. Tengo garrapatas, tengo garrapatas. Mira, esto es una garrapata, ¿vale? Una por aquí. Y otra por aquí, ¿vale? Si ahora veis cómo se despliega. ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita la garrapata! ¡Ay, que te como a la chacha! A ver... ¡Adiós! ¡Por campero! ¿Qué te pasa por campero? ¿Dónde estamos? A ver... Déjame ver un momentito... ¿Cómo está el patio? Vale. A ver, si no me equivoco... Creo que por aquí debería haber... ¡Míralos! Vamos a montar una pequeña carnicería. ¡La madre que lo parió! ¡El campero otra vez! ¡El campero otra vez! ¡Sí! 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 ¿Queréis verlo? ¡Toma! Aquí está mi campeón, amigos. Venga, conmigo. Vamos a montar un chocho. Vale, esto significa que tiene que estar... Ah, pues no, pensaba que estaba... Uf, está ahí detrás. Este tío me está empezando a tocar los huevos. O bueno, tal vez son más de uno, porque como... Como los bots son... Digamos que hay ciertos muñecos que son muy parecidos entre sí. Y que, por motivos desconocidos, pues siempre... Siempre son para alimentar francotiradores, ¿vale? Múltiples titanes. El fusil Splitter puede extender sus límites. No tienen nada que hacer. Los estamos masacrando. Buenas maniobras. Vamos, vamos. La madre que lo trajo, claro. Porque es que... Cuando te cargas un titán... Me gusta cargarme los titanes. Pero me gusta más cuando voy a b... ¿Y ahora qué? ¿Dónde está tu camperismo? ¿Eh? ¿Dónde está tu camperismo? Os he dicho al principio que me vengaría. ¡Eh! ¡Quieto! ¡Quieto! A ver, a ver. Espera. ¿Me está esperando? Lleva escudo. ¡Ah! ¡Lleva escudo! Pero el escudo no te va a durar siempre, tío. El escudo no te va a durar siempre. Está ahí arriba. Míralo. ¡Ah! ¡Que no llego! Bah. Demasiado lejos. ¡Excelente! La madre que lo trajo. Otra vez él. ¿Cuánto te dispara un titán? Ya puedes correr lo que quieras. Que como no estés bien a cubierto... Te fríe. Te pone el cacas. Te pone el culo como la bandera de Japón, amigos. Vamos a meterle una granadita por el canate. ¡Vamos a meterle una granadita por el canate! ¡No me pillas! ¡No me pillas! ¡Y tú tampoco me pillas! ¡Bancos cerrados! ¿Y ahora cómo meto yo el dinero en los cajeros? ¡Hombre! ¡Toma! ¡Me he cargado el titán! ¡Oh! ¡Y este ha venido por detrás! Eh, pero me lo ha cargado ya varias veces a este tío. Así que tampoco... Bueno. Pues tampoco pasa nada. Venga, conmigo. Y ahora vamos a hacer unas garrapatillas finas. ¡Uy, uy, uy! Mira, 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 mira. Me tira garrapatas también. Pero el titán me la ha sacado de encima. Tiro, tiro. ¡Toma! Acabo de cargar a un tío con garrapata. Y este tío, la madre que lo parió, campero... ¿Tendré que vengarme otra vez? ¿Me dará tiempo? ¡Uf! No me dará tiempo porque le estamos ganando por Parisa. Entonces... No me va a dar tiempo. De vengarme otra vez. Seguramente. Hay que abrir bien los ojos. Por los camuflajes. Espectro fuera. De la flota remanente. Muy bien. Vamos a ver. ¿Dónde aparece ahora la nave? Ahí. Muy bien. Pues sí, señor. Sí, señor. Me he cargado al campero antes de que pueda irse. Ya me doy por satisfecho. He muerto, pero me da igual. Me da lo mismo. Me da lo mismo. Me he vengado del campero. Y además, en el mejor momento de... Mejor momento para mí, peor momento para él. ¿Vale? Muy bien. Mira, qué mimetizado más bonito yo. Qué pintura más guapa. Yo todavía no puedo... Todavía no puedo... No puedo pintagerrearme... No puedo pintagerrearme todavía al titán. Vale. Venga, a ver si acabamos con ella antes de que se larguen. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! Vamos a ver esas puntuaciones tochulas. A ver qué me ha dado. No creo que me hayan dado nada. O si he subido de nivel. No. No sé. No me acuerdo. A ver. ¿Qué me das? Bueno. Regalo de partidario. Regalo de facción. Columna de comentarios, como siempre, a vuestra ante la disposición. Gracias por ver el vídeo y seguir esta serie. Nos vemos otro rato. Hasta ahora.